Muy buenas a todos, soy Souly, estamos en un nuevo episodio de Kingdom Hearts HD 1.5 Y bueno, lo habíamos dejado aquí en esta sala, después de enfrentarnos a... A el tío Calavera... Joder, ¿cómo se llama? Lock, Shock y Barrel Y tenemos que ir a por Ugi Bugi, el boss final de este año De este juego, bueno, hostia, de este juego, de este mundo, perdón, madre mía, se me ha ido la pinza ahí Y tenemos que ir a la sala verde que es donde se encuentra él, así que vamos a ir yendo Sé exactamente dónde está, así que no, es problema Vamos a ir directamente, si no me caigo Es que no sé qué ha hecho a Isora En fin Eh, a ver, por aquí Vale, genial Uy Estoy aquí levitando Eh, vale Veamos Creo que era por aquí, si no me equivoco Había que bajar del... O sea, había que bajar a... Abajo del todo Eh, vale, esta Y la puerta verde está... Si mal no recuerdo Por aquí Me tiro directamente por aquí Porque está justo aquí al lado Así que... Aquí, aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a entrar ya Que nadie nos moleste Ahí está Sala de torturas Oogie Boogie, devuélveme el corazón ¿Verdad? 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 Bueno, pues, ven aquí y lo ¡Verdad! 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 Let's see if I can get their attention Bueno, pues nada Tenemos que luchar contra oogie boogie Balanzarnos unos dados Que son... Hay dos tipos de dados en verdad Están los dados Que llevan fuego Y están luego los dados Eh, normales Si le golpeamos los dados normales Me parece que Podríamos evitar que Usara armas Que tenía bastantes armas Por aquí A ver Oogie boogie Joder, Dios A ver No, tampoco Bueno, vamos a... Voy a acabar con este Entonces Estaba pensando yo Joder, no me... No me está tirando A ningún dado de esos Vale, vamos allá ¡Ah, mierda! No me va a dar tiempo De hacer mucho Pero bueno Voy a lanzar esto cada Nada No me va a dar tiempo De hacer nada No, no... No debería haber usado Esto cada ahí Pero bueno Nada Estos son No, no he conseguido Evitar que paren A ver Que va a soltar la... Ah, la... El shuriken este raro El disco Bueno, esto es fácil de esquivar Dependiendo de la puntuación Que saquen los dados Que han caído Eh... Saca unas cosas u otras Ahí Perfecto Vale, toma 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 Uy, uy Paso esa estocada Esta vez Paso, paso Muchísimo Que le den Es un mate un poquito largo Pero... Nah, no tiene dificultad Ninguna O sea... Ahí está Le hemos devuelto uno Así que la puntuación que saca es menor Por tanto Es menos potente su ataque Creo recordar que era así Un poco me acuerdo Al 100% Hace bastante tiempo No hago este combate Aunque en su día me lo hice bastantes veces Pero bueno Es igual A ver Vamos a subir Venga, toma Uy, uy Al final del mundo Eh... Me tendría que ir a la ciudad de paso Porque tengo la piedra de Dumbo Para... Para poder invocarle A ver Dumbo es una mierda de invocación Al menos A mí me lo parece No No le daba nada Bueno, es igual Eh... Pero me acuerdo que Merlin Me daba una llave espada Así que... Estaría bien Una que tenía bastante SPM Lo que no sé es Cómo debe ir de... De ataque Seguramente lo mire en un momento A ver Venga Fuera tú también Largo la asquerosa Eh Vale, perfecto Lo hemos vuelto a encerrar aquí Vamos Ya le va quedando menos vida Lo malo es eso Que... Podemos atacarle muy poco Muy, muy poco Así que... Al menos tiene poquita vida Por si llegas a tener... Yo que sé Dos barras enteras Sería un coñazo Oh Dios, las cuchillas Epa Vale De momento las voy esquivando bien Perfecto Aquí Vamos Ubi Mierda Me ha bloqueado ese ataque Joder Ah Le he podido golpear muy poco Macho Porque he fallado el... No sé por qué le revivo a Donald Pero bueno Es igual Oh, le he devuelto dos Y han muerto Han muerto Buffy y Donald Nada Me va a atacar otra vez Imagino O lanzan más dados Ok A ver Ubi Ubi Aclárate Y es como anda Es que me hace muchísima gracia Joder Oh, mierda Se está curando No Y todo desgraciado Joder Pues se está curando bastante Tío Eso es lo que le te quito yo casi en... En un combo A ver No No, tío Lo he hecho mal Lo he hecho mal Nada Pues nada Ay Me cago en todo A ver Voy a esperar A ver que lanza Deja de reírte Maldito desgraciado Creo que voy a pasar De curar a Donald y Wuffy Nah Es igual Soy malísimo, tío Soy malísimo Haciendo esto Vamos Bueno Al menos de un combo Caen los bichos estos Fantasmicas A ver A ver, venga Tú, 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 tú Vale A ver Ubi, Ubi Déjame subir Vale Esta vez sí Oh Ostras, es verdad Que aquí no Aquí no llegaba yo Oh, sí, sí, sí Vale, vale Joder, me he asustado Digo, no jodas Que no llego aquí Venga, uno más Ah, tío Se ha quedado a nada Y desde abajo No puedo golpearle con magia ¿Verdad? Creo recordar que no 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 puede subir La magia Así que nada Eh Ah, mierda Me ha dado la cuchilla Bueno Nada Por ahí tampoco Eh, cuidado con eso A ver, venga Déjame subir ya Ahí Ya te he pillado Ya eres mío Ubi, Ubi Hecho Uy, subimos dos niveles Aumenta capacidad de objetos Ganamos fuerza Con Sora El resto no me ha dado tiempo A leerlo Era demasiado Aumenta capacidad de obvivencia Unido Aumenta Aumenta capacidad de objetos Después de todo, ese corazón fue un fracaso. Has obtenido Orbe Sagrado. Y el informe de Ansel número 7. Guay. ¿Qué? Vaya, ¿cómo se ha hecho tan grande? Mira, Sora, rebosa poder de la oscuridad. Ugi Bugi obtiene poder de esos pegotes oscuros. Entonces tenemos que destruir esas cosas, ¿no? Ay, mierda, creo. No sabía si era gufiador, así que no sabía qué voz ponerle. Mierda, me he vuelto para atrás. No, joder. Ay, Dios mío. Vamos a volver, Dios. Yo no sé por qué me he vuelto atrás sin querer. Ha sido... Yo qué sé. No me he dado cuenta. Vale. Vamos allá. ¡Oh! Madre mía, le he rebotado la llama. No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno. Vale, tenemos que destruir todos los pegotillos oscuros estos. Hay que tener cuidado porque atacan. Parece que no, pero también meten estas mierdecillas. Lanzan como proyectiles ahí, de fuego. Vale, por aquí. Y hay otro. Vamos. No sé cuántos tiene. Creo que tenía siete... Puede ser... No, 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 mierda. Se ha quedado un golpe, tío. Se ha quedado un golpe. Joder, qué putada. Vamos a volver. Ala. Otro fuera. A ver. No sé exactamente dónde están. Así que me va a costar quizá encontrar alguno. De los últimos, posiblemente. Pero no sé. A ver, venga. Vamos. Vale, otro fuera. Hay que tener cuidado porque... Eso iba a decir. Lanza llamas con la mierda de lamparilla eso. Vale, me quito de enmediar los bichos estos. Me cuida a curar. Ostras, ostras, ostras. Todo esto. Venga, venga. Vamos a petar esto rápido. Mierda. Mierda. Ostras, tío. Vale. Uf, madre mía. No sé. Me han empezado a dar hostias en un momento y... Joder. Me han dejado fino. A ver, por aquí no sé si había algo también. Lo que sí hay un montón de sin corazón dando por culo. Eso sí, desde luego. Pero bueno, eso siempre. Por aquí, vale. Me he venido por aquí por si había algo porque es que ya... Bueno, ya digo, no me acuerdo de dónde estaban todas las pelotas estas de oscuridad. Así que... A ver... Tengo que meterme por aquí. A ver, si puedo girar la cámara un poco. Ahí está. Vale, ahora por arriba. Perfecto. Venga, vamos a continuar. A ver, ¿dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Tío, no me jodas. Puto asco. En fin. Vamos a subir. Ah, no, por aquí no. Vale, por aquí no es. A ver. Era aquí, era aquí, era aquí. Era esta pata de aquí. Que se mueve, por cierto. Wow. Wow. Voy a tener que curarme. Joder, otra vez he usado piro. Sois un normal, macho. Ah, hostia. Joder. Vale, por aquí. Vuelvo a subir. A ver. Ahora salto por aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí lo he hecho bien. Cuidado que ahora viene la lámpara. En cuanto subimos, creo que es cuando empieza a dar la amparación. No me jodas. Tío. Ah, Dios. A ver si puede ser. A ver. Voy a mover un poco la cámara para ver. Vale, ahora entro aquí. Y vengo por aquí. Vale. Hasta ahí todo bien. El problema llega aquí. Ahora. Ya está. Vamos a pegarle a esto bien. Vamos. A ver. Favor. Vale, perfecto. Me había curado Donald de todas formas. Vale. Otro fuera. Creo que solamente queda uno. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Por aquí arriba. Ahí está. Me parece que es el último. Vale. Si no se ha muerto es que todavía queda alguno. Ay, pero el cura de tesora. Dios. Uy. ¿Cómo se mueve esto? Hola. Oogie Boogie. Vale. A ver. La cámara no se mueve. Joder. Anda, mira dónde estoy. Oogie Boogie. Estoy en tu cabeza. A ver. Es que no sé. No sé dónde está el siguiente. No sé dónde está el siguiente. Joder. Me tira por aquí. Por aquí es por donde he venido. Pero no sé. No sé dónde debe estar el siguiente. Seguramente estará por abajo. Por eso de que no puedo seguir por aquí. Vale. Aquí llego al hombro. Nada. Voy a tirarme. Al vacío. Ahí va. A ver. Necesito cargarme a todos los sin corazón de aquí. Y poder mirar porque no sé dónde está exactamente. Joder. Vale. Otra fuera. Voy a recoger todo esto. Si Goofy me las deja, claro. Esa es otra. Venga. Vamos a cargarnos a este. Perfecto. Ahora me cargo a este. Voy a intentar quitarme los de en medio. Así no molestan. Y puedo buscar tranquilamente. Dónde está el siguiente. La siguiente esfera. A ver. Por aquí. Ah. Mírala. 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 Joder. Coño. Sabía que tenía que estar por abajo. Porque si no estaba. Por arriba. Yo estaba seguro de que por arriba ya no iba a haber más. Porque más que nada es que habíamos llegado ya hasta arriba del todo. Que no tiene otra. No. Por hacer la volterita. Que soy gilipollas. Ay Dios. A ver. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio me lo estás diciendo? Por favor. Para ya. Para ya. Para ya. Vale. Justamente me cura cuando me estoy curando yo. Bien, Donald. Good job. Venga. Vamos a cargarnos a este de un combo más. O no. De un combo más no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Se acabó. ¿Otros dos niveles? ¿En serio? ¡Guau! 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 Has obtenido el poder de los astros. Gravedad ha ascendido a Gravedad Más. Sally, ¿por qué no te escuché? No te sientes mal, Jack. No hay más remedio. Habrá que cancelar el festival de Halloween sin corazón. Por favor, acepta esto. Salud ha obtenido Calabaza Macabra, que es una de las espadas, que me parece que es muy buena. Ven a visitarnos cuando quieras, hora. El próximo Halloween será el más estremecedor de todos. ¿Emoción? ¿Recuerdos? Pusimos todos los ingredientes necesarios. ¿Qué más se necesita para hacer un corazón? De todos modos, ¿qué es un corazón? No tengo ni idea. Vale. Podríamos ir en un momento a la casa de Wibugi, pero... Es que ahora donde estaba la casa de Wibugi, hay como... Bueno, hay como no. Hay cuatro o cinco objetos, me parece. Pero bueno, creo que ya lo iré a recoger yo. No se tarda en nada, o sea, es una estupidez. Tarda más en llegar que en verlos. O sea que ya iré yo en otro momento. Así que vamos a irnos hasta la nave. Y ya cogeré yo los objetos que quedan ocultos en este mundo, que son unos cuantos, porque están casi todos por allí. Así que... Y todos los objetos, creo recordar que todos los objetos que había antes, que no podíamos conseguir, en uno que hasta probé a ver si con gravedad lo podía hacer bajar, todos se pueden conseguir ahora. Así que están todos al descubierto. Vamos a ir a la nave Gumi. Y vamos a ir a hacer teleportación hasta Monstruo. Y después... Ah, has ganado un trofeo. El Príncipe Calabaza. Guay. Aquí hay otro mundo, así que vamos a venir primero por teleportación a Monstruo. Y después nos vamos a ir al siguiente mundo, que es Atlántica, ¿vale? Me confundí hace un par de episodios, me parece, que dije que el mundo al que voy a ir ahora mismo era... Espera, ¿qué es esto? Ah, vale, vale. Que pensaba que solamente había cuatro mundos ahora disponibles, y en verdad son cinco, porque me había olvidado de País de Nunca Jamás. Así que... A ver... Trágame, Monstruo. Pensaba que podía ir directamente aquí y dar la selección de mundo, pero por lo que veo, no. Claro, es que al no ser un mundo, en verdad, porque es una ballena. Y una ballena que se ha tragado un montón de sin corazón y tal, así que... Por cierto, ahora que estamos aquí, Gepetto ya está en Ciudad de Paso, así que... Gepetto lo que hace es darnos naves gumi, o sea, cada X sin corazón que vayamos derrotando, nos da... Nos da gumis, así que... Voy a venirme aquí un momento. Nos dan nave gumis. Aquí estás. Vale, voy a nave gumi, sí. Y... Voy a cortar ahora, obviamente, para no tener que estar con el viaje, y nos vemos cuando haya llegado a Atlántica. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en Atlántica. Quizá podría haber dejado el viaje porque ha sido extremadamente corto, creo que no he tardado ni un minuto en llegar. Pero bueno, vamos a desembarcar ya en Atlántica. Bueno, bajamos, ¿estáis listos? Vaya puta mierda de voz que le pongo a Donald, en serio. Es lamentable. Pero si ahí abajo no hay más que agua, nos ahogaremos. ¿Has olvidado que soy un mago? Déjalo en mis manos. No, 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 no. ¡Vale! ¡Vale, Sebastián! Ariel, espera, sepújame. ¡No me dejaste por detrás! ¡Vale, Sebastián! Ellos no parecen como uno de ellos. ¿Verdad, Plumder? No lo sé. Hay algo extraño en ellos. ¿Qué dices? Ellos parecen... un poco diferentes. ¿Dónde estás? Estamos de un poco lejos. Y no estamos realmente acostumbrados a estas watersas. Oh, lo veo. En ese caso... ¿Sebastian puede mostrarte cómo caminamos aquí? ¡Mariel! ¡El King Triton no va a nadar así! No te preocupes. Muy bien empezado. Vale. Vamos a perseguir a Flanders porque no es Flounder. Yo siempre lo he llamado Flanders. Lo siento. A ver. Ahora hay que hacer el mongolo por aquí. ¿Dónde estás? Ahí estás. Una estupidez. Para aprender a manejar un poquito esto, pero es que me parece tan simple. Que subes y bajas. En vez de con el joystick, subes y bajas con dos botones. O sea, es que... no sé. Hola. Venga, Flanders. Déjate de tonterías. ¿Dónde está? Aquí. Arriba. Madre mía. Qué pesadito. A ver. Joder, es que hay que estar al nivel suyo, macho. Ahí. Adiós. Bien. Bien. Ahora vamos a ir a la pared. Sebas. ¿Qué? La pared está terminada. ¡Fuera! 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 ¿Os acordáis de que me perdía mucho en el mundo de monstruo, verdad? Bueno, acordaos bien de este Porque quizá batimos un récord Vale Vamos a abrir esta conchica de aquí Esas criaturas nos han perseguido hasta aquí Oh no, bizar, esos monstruos se dirijan también al palacio Debemos regresar de inmediato Pero, ¿y si nos encontramos más en el camino? Necesitamos vuestra ayuda, por favor, acompáñanos hasta el palacio Los clientes de las paredes indican el camino Mientras los sigamos no los perderemos En marcha Me refiero a que me pierdo no por lo de los... O sea, para ir al palacito eso, eso es fácil Están los clientes ahí marcando Sino, por ejemplo, objetos y tal Hay algunos que me lían muchísimo O cuando empieza la zona de las corrientes Es un rollazo, no me gusta absolutamente nada En fin Vamos a dejar el episodio por aquí Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio de Kingdom Hearts HD 1.5 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!